Nuestro gato se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un gato grande. El mundo no será... No hay muchas cosas. En todos los países y por suerte... ...el chef, cualquier officer, se encuentra... Hola, hola, hola. Sí, mira, estoy pensando en muchas cosas y la verdad que no puedo seguir hablando de esto. La gestión eficiente de los costes. Gracias a la tecnología y la innovación a través de proyectos y productos sencillos. Nuestro gato, si es retoque, si es retoque, si es retoque. Sin duda, tenemos las claves para nuestro éxito. Nuestro gato, después de 150 acertorias, tiene jefe. Nuestro gato, nos deja desaparecer. de parte de un nuevo sistema moderno y de eficaz y de parte escucharás, escucharás bueno, muchas cosas más en todos los países y por suerte también en España la figura del chef quality officer se encuentra y de parte 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 y de parte